Activate Dance Mode Countdown 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3 Este es el King Remix y tienes hasta la cuenta de detalles para poner tu trasero en la piz ¡Échale la piz! ¿Estamos listos? Vamos a regresar un poquito el tiempo Ok muchachos, enséñame lo que traen Ok, eso es lo que traemos Ok muchachos Miro la rata como distinta de seguro Acer연 si que le gusta Cita pasito cuando bailamos Te ríos muy pegaditos Tomados de la mano ¿Sabes que te quiero? Y desespero Llorar, llorar y llorar Al vez de entrar con flores de azar me pongo a llorar Te, 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 vos Debo de aceptar que todo fue un martillo Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido En Pornomisas, Luis Cárdenas Flores de adornan con luz y color Flores de adornan con luz y color Flores de adornan con luz y color Eres un sueño del amor Eso que me gana la razón Todo lo que entendí Eres todo para mí Y llegó Arturo Jaimes y los cantantes Y ahora regreso Tumbando callas Tumbando callas En Pornomisas, Luis Cárdenas B.J. Música Música Audiovisual. Efecto. Es la tumba, se oye a lo lejos el rumor, de tambores, clarinete, viejo saxofón. Las poderosas cumbias, en las manos de Luis Cárdenas, DJ. Baila la cumbia, con la cintura. Baila la cumbia, con la cintura. Soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma que está en tu corazón. Soy el fantasma de la cumbia, soy el fantasma que está en tu corazón. Las poderosas cumbias, en las manos de Luis Cárdenas, DJ. El binomio para el mundo. Lupita. Baila mi cumbia, mi cumbia pa' bailar. Gosta mi cumbia, mi cumbia pa' bailar. Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia. Baila la cumbia, baila la cumbia, baila la cumbia. Baila la cumbia, baila la cumbia. Llega la cumbia, baila la cumbia. Venga, ¿cómo vas? Boliviero Nacional, jarareando al compás. Alegro del barrio, bailen a tonfisar. Boliviero Nacional, jarareando al compás. Alegro del barrio, bailen a tonfisar. Baila y Nato Fisal Bolidero Nacional Carareando al compás Alegro del barrio Baila y Nato Fisal Vienen la bruja Vienen bailando Y la cumbiampa Se dan robando Vienen la bruja Vienen bailando Y la cumbiampa Se dan robando Audiovisual inconfundible A bailar con la cumbia Vienen bailando Ahora si Ya llego por quien llora mas Y mira Que me da risa Ya llego por quien llora mas No se me lo vi Crossfader Luis Cárdenas La fiesta es testigo negrita De mis amores La fiesta es testigo negrita De mis amores Ven mi amor La fiesta es testigo negrita Cuando tu bailas suave Es tu cadera Se arrebata Y desespera Y cuando las delitas Ya se ruedan Enloquece La fiesta es testigo negrita La fiesta es testigo negrita Será tu cuerpo al bailar Tu calentero Su menear Será tu cara Tan linda Y a todo Sin fila Y pone a suspirar Y cuando bailas La cumbia El rap Y la salsa Me pongo a temblar Y sube las maletas Que nos vamos Palo Rodríguez Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Chibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!